¿Por qué castrar a un perro? Los beneficios para la salud y el comportamiento. Hola, ¿te gustaría minimizar o incluso prevenir los problemas de salud y comportamiento de tu perrito? Algunos veterinarios aseguran que la esterilización puede ser una excelente alternativa incluso a edades tempranas. Entérate de los detalles y considera el procedimiento. Conoce los beneficios de castrar a los perritos. Probablemente alguna vez hayas notado que una de las primeras preguntas de las compañías de salud de mascotas es referente a que el perro esté castrado o no. Esto sucede porque realmente los perros machos no castrados tienen mayores riesgos de desarrollar enfermedades en el futuro. Entre las más comunes está el cáncer testicular y la enfermedad de la próstata. Una alternativa cerca de brindar mucha seguridad es considerar la castración y lo mejor es que brindará muchas ventajas para la salud de tu perrito. Conoce algunos de sus beneficios. Puede reducir la atracción hacia las hembras, el roaming y el montaje. El roaming se puede reducir en el 90% de los perros y el montaje sexual hacia las personas se puede reducir en el 66% de los perros. Marcar con orina es un comportamiento territorial común en los perros y la esterilización reduce la marca en aproximadamente el 50% de los casos. La agresión entre machos también puede ser común y con la esterilización se puede reducir en aproximadamente el 60% de los perros. La agresión por dominación a veces también se puede reducir, pero también se necesita una modificación del comportamiento para la eliminación completa. Entonces, ¿por qué es importante la esterilización? Además de los problemas de salud, los perros machos intactos pueden causar estrés a sus dueños debido a problemas de comportamiento relacionados con sus niveles de testosterona. Incluso a millas de distancia, los perros machos pueden oler a una hembra en celo y esto los puede llevar a trabajar muy duro para escapar de su hogar o patio en busca de la hembra. En la misma línea, los perros machos no castrados tienen mayores riesgos de ser atropellados, perderse, pelear con otros perros y sufrir accidentes. Con esta información puedes notar que castrar a tu perrito puede ser incluso una opción para que sea una mejor mascota familiar. En cualquier caso, será necesario que tengas en cuenta las instrucciones de tu veterinario. Por último, el comportamiento de los perros castrados. Por supuesto que aunque los niveles de testosterona caen a cerca de cero durante las horas de la cirugía, evidentemente el perro siempre será un macho y no podemos cambiar su genética. En este sentido, él siempre será capaz de volver a tener ciertos comportamientos de macho, pero no en los mismos niveles de antes. Tampoco te sensibilices tanto, recuerda que un perro no es consciente de su cuerpo o apariencia y después de la cirugía te aseguro que él solo estará pendiente de dónde provendrá su próxima comida. Definitivamente, la esterilización de un perro macho brindará múltiples cambios positivos en su comportamiento y también beneficios médicos. Será realmente un gasto único a cambio de una vida llena de maravillosos recuerdos y tranquilidad.